En videos anteriores, explicamos detalladamente cómo instalar un medidor y cómo cablear el centro de carga con los interruptores. En esta ocasión, vamos a explicar qué protecciones adicionales se deben considerar según la nueva actualización de la NOM 001-CD-2018 y veremos cómo hacer el cableado de contactos y alumbrado. ¿Sabías que conectar demasiados electrodomésticos a un solo circuito puede ser un gran problema? Imagina que en los contactos conectados después del interruptor empiezas a enchufar varios aparatos. La cafetera, el microondas, la licuadora y cuando menos te das cuenta. ¡Bum! La suma de sus potencias supera el límite del circuito. Esto genera una sobrecarga y aquí es donde entra en acción nuestro héroe. El interruptor termomagnético. Este ingenioso dispositivo está diseñado para detectar cuando la corriente supera el umbral que soporta, por ejemplo, 20 amperios en un circuito estándar. Si esto ocurre, el interruptor activa su mecanismo térmico y tras un breve lapso, baja la palanca. Esto corta el suministro eléctrico y protege tanto los cables como los dispositivos conectados. Así se evitan daños en tu instalación y posibles riesgos. Ahora, ¿qué pasa si los cables de fase y neutro se tocan accidentalmente? Lo que ocurre es un cortocircuito y es algo realmente extremo. En esta situación, la corriente eléctrica aumenta rápidamente, alcanzando miles de amperios en un instante. Es aquí cuando nuestro fiel protector, el interruptor termomagnético, se activa. Este dispositivo está diseñado para reaccionar de inmediato, bajando la palanca y cortando la energía para proteger los equipos y cables conectados después del interruptor. Ahora, aquí viene el dato importante. Según la norma, la corriente de un cortocircuito no debe superar los 10,000 amperios antes de que el dispositivo actúe. Esto garantiza que todo el sistema eléctrico se mantenga seguro, evitando daños mayores en tus instalaciones. Para que el interruptor termomagnético responda de manera eficiente ante una sobrecarga y un cortocircuito, es necesario dimensionar correctamente los cables que estén conectados después de él. Por ejemplo, para un interruptor termomagnético de 20 amperios, un cable calibre 10 AWG soporta un poco más de 30 amperios, por lo que no habría ningún problema. Un cable calibre 12 AWG soporta un poco más de 25 amperios, lo cual también es adecuado. Pero, si usamos un cable calibre 14 AWG, que soporta aproximadamente 18 amperios, tendríamos un problema, ya que, en una sobrecarga, el cable se puede calentar y quemar antes que el interruptor de 20 amperios pueda desconectar. Es por ello que el cable siempre tiene que soportar mayor corriente que la corriente nominal del interruptor termomagnético. El cableado para los contactos o tomas de corriente se realiza desde el panel de distribución y se lleva a los distintos lugares donde van a ir colocados los contactos. Para este ejemplo, tenemos un centro de carga con una conexión monofásica de 120 voltios, donde el cable color negro es la fase. El cable color blanco es el neutro y el cable color verde es el de protección a tierra. Todo esto ya se explicó en un video anterior. Si quieres saber más, por aquí arriba y en la descripción encontrarás el enlace de ese video. Para el cableado de alumbrado, desde su respectivo interruptor, se llevan los cables hasta las cajas de los bombillos o focos. El cable de fase es el que va al interruptor, de ahí sale el cable de retorno hasta el bombillo. Recuerda usar el cable color verde para protección, el cual debe ir conectado a donde se indique o a la carcasa metálica en las cajas. Hasta este punto, ya vimos la protección que se debe considerar para el circuito eléctrico, cables y electrodomésticos, pero ¿qué pasa si alguna persona sufre una descarga eléctrica? ¿Cuáles serían las protecciones adecuadas en este caso? Aquí es donde entra en acción un interruptor de circuito por falla a tierra, el cual, según la nueva normativa, se debe considerar en ciertas áreas de la vivienda. Un interruptor de circuito por falla a tierra es un dispositivo de seguridad eléctrica diseñado para proteger a las personas de descargas eléctricas. La norma establece que los GFCI son obligatorios en lugares donde la electricidad puede entrar en contacto con el agua o donde hay mayor riesgo de descargas eléctricas, como zonas de lavandería, baños, zonas exteriores, cocinas, entre otros lugares húmedos o cercanos al agua. Estos dispositivos pueden instalarse en el tablero eléctrico para proteger todo un circuito o en los contactos individuales para proteger puntos específicos. Los GFCI generalmente están diseñados para circuitos de 15 amperios o 20 amperios, dependiendo del tipo de circuito que protejan. De 15 amperios, se utilizan comúnmente en circuitos de iluminación y tomacorrientes estándar en áreas residenciales. De 20 amperios, son más comunes en circuitos que alimentan áreas como cocinas, baños o lavanderías, donde se espera un mayor consumo eléctrico. Los contactos GFCI se reconocen fácilmente porque tienen dos botones en el frente, Test y Reset. El botón de Test te permite comprobar si el GFCI está funcionando correctamente, simulando una fuga de corriente. Si todo va bien, el dispositivo debería cortar el suministro eléctrico. El botón de Reset lo restablece para que vuelva a funcionar. Además, muchos GFCI incluyen indicadores luminosos. Luz verde, todo está en orden. Luz roja, indica que hay un problema o que el dispositivo no está funcionando. Ahora, algo crucial, los GFCI están diseñados para detectar corrientes de fuga tan pequeñas como 5 miliamperios. Este nivel de corriente, aunque mínimo, puede ser suficiente para causar daño físico o incluso ser mortal si no se interrumpe rápidamente. Por ejemplo, imagina que alguien, por error, toca un cable de fase con el dedo. En ese momento, la corriente eléctrica busca un camino hacia tierra y ese camino puede ser el cuerpo humano. Este recorrido puede causar daños graves, pero aquí es donde el GFCI actúa como un verdadero salvavidas. Si el GFCI detecta que hay un desequilibrio en la corriente, ¿por qué no toda la energía que está entrando al circuito está regresando? Al detectar esta fuga de 5 miliamperios o más, el dispositivo actúa en una fracción de segundo, cortando el suministro eléctrico antes de que la corriente cause un daño fatal. Estos contactos se conectan desde el breaker del panel eléctrico como cualquier otro contacto estándar, con los cables de fase, neutro y el cable de protección a tierra. El cable de fase se conecta en el borne de la ranura más pequeña, el cable de neutro se conecta en el borne de la ranura más grande y el cable de tierra en la parte metálica conectada al orificio semicircular central. Por ejemplo, en el área de la cocina, se deben considerar principalmente en los tomacorrientes que están libres y cerca del agua. Estos se pueden usar para conectar la licuadora u otro artefacto y puede que nuestras manos estén húmedas. En áreas como el baño, esos tomacorrientes se usan para secadoras de pelo, planchas y a veces nuestras manos están húmedas o mojadas. Es ahí donde se necesita la protección GFCI. En general, en áreas propensas a humedad, exteriores o cercanas al agua, los GFCI son imprescindibles. Así que asegúrate de tenerlos instalados y pruébalos regularmente con el botón Test para garantizar que estén funcionando correctamente. Recuerda, invertir en seguridad eléctrica no es un lujo, es una necesidad. En vez de considerar un contacto con protección GFCI, también es posible considerar un interruptor GFCI, el cual se instala en el tablero eléctrico. Estos deben contar con protección termomagnética, proporcionando un mayor nivel de seguridad y cumpliendo con la NOM y otros estándares establecidos por la CFE. La conexión en el tablero debe realizarse de la siguiente manera. Estos interruptores traen un cable blanco, el cual debe conectarse a la barra de neutro, ya que estos dispositivos necesitan detectar la diferencia de corriente de fuga. En la salida, tienen dos terminales a los que se deben conectar el cable de neutro y fase que van hasta los contactos. También se debe incluir el cable color verde. Los tomacorrientes deben ser receptáculos comunes, ya que no se requiere protección GFCI en ellos, dado que el interruptor en el panel eléctrico ya la incluye. En conclusión, los dispositivos GFCI pueden instalarse tanto en los tomacorrientes como en el panel eléctrico, dependiendo de tus necesidades y del diseño de la instalación eléctrica. Otra protección de seguridad esencial es un interruptor de circuito por fallas de arco, AFCI. Este dispositivo de seguridad eléctrica está diseñado para proteger contra fallas de arco eléctrico que pueden causar incendios. Los AFCI monitorean continuamente el flujo de electricidad en un circuito y, si detectan una señal de arco no deseada, cortan la electricidad inmediatamente. Un arco eléctrico se genera cuando hay una interrupción o defecto en el flujo de corriente eléctrica, lo que provoca que la electricidad salte a través de un pequeño espacio entre conductores. Esto puede ocurrir debido a varios factores, cables dañados o deteriorados, conexiones sueltas, equipos defectuosos, sobrecarga del circuito, entre otros. Durante un arco eléctrico, la alta temperatura puede derretir el metal de los conductores y generar chispas, lo que puede desencadenar incendios si no se detecta y se corrige a tiempo. Es por esto que los dispositivos AFCI son tan importantes, ya que están diseñados para detectar estos arcos y cortar la corriente para evitar peligros. Según la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y la Norma Oficial Mexicana, NOM, los AFCI, deben instalarse en áreas específicas de las viviendas y edificios multifamiliares para prevenir incendios eléctricos. Las áreas donde se recomienda la instalación de AFCI incluyen Habitaciones familiares, cocinas, salas de estar, comedores, bibliotecas, dormitorios y cualquier lugar donde el cableado del circuito derivado se modifique, sustituya o amplíe. Los AFCI Se pueden encontrar en dos tipos principales, los interruptores que se instalan en el panel eléctrico y protegen todo el circuito desde el panel hasta los puntos de uso. Y los contactos que se colocan en los receptáculos y ofrecen protección específica a los dispositivos conectados a esos puntos. La conexión es similar a lo que vimos anteriormente. Aunque la norma permite el uso de interruptores o contactos, lo más recomendable es usar interruptores, ya que pueden alimentar varios contactos. Según la nueva actualización de la NOM 2018, se debe considerar supresores de sobretensiones transitorias para proteger los equipos utilizados en la vivienda. Los apartarrayos se consideran como un supresor de sobretensiones de tipo 1, también hay del tipo 4 y SPD, pero estos, según la norma, solo deben ser instalados por el fabricante del equipo. Por lo que en este video no se incluirá tal explicación. Otros cambios en la NOM son Eficiencia energética, mantenimiento preventivo, inspecciones y pruebas, requisitos de seguridad más exigentes, entre otros. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Si deseas saber cómo hacer la conexión y cableado de una instalación con dos fases y el neutro, sistemas de puesta a tierra, aquí al final les dejaré el video con la explicación. Si tienes alguna duda o consulta, házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.